Vamos a empezar picando la albahaca y el perejil para mezclarlo con las nueces en un vaso batidor. Mirad, cogemos la albahaca. Esto lo pico un poco porque luego se tritura más fácil. Un buen puñado de albahaca, ya veis, 20-25 hojas de albahaca. Picamos un poquito así a cuchillo. Uy, qué bien huele la albahaca, recién cortadita. Qué barbaridad, qué rico olor. La misma cantidad de perejil que de la albahaca, ¿veis? ¿Veis? Buena cantidad de perejil para que veáis que el perejil también se come. Algunos suelen decir, el perejil es malo porque los canarios se mueren si comen perejil. Si sean los canarios, el que es pajarito, sí, pero nosotros no somos pajaritos. Bueno, las nueces las metemos dentro. Ponemos un chorro de aceite de oliva virgen extra, oro líquido, que no nos falte. Estamos en el país del aceite, de los buenos aceites, un buen chorro. Y esto ahora lo trituramos todo. Bien triturado, ¿eh? Esto ahora una vez triturado se lo añadiremos al queso. ¿Veis? Este queso es de estos blanditos, ¿veis? ¿Eh? Queso manejable. Así. Esto mezclamos con esto. Ponemos todo el queso con el perejil, la albahaca y las nueces. Hacemos una masita comestible y deliciosa. Encendemos el fuego. Y ahora aquí, la panceta simplemente es darle un calentón. Que tenga la sensación de estar cocinado, ¿eh? Ahí, porque luego lo vamos a rellenar. El filete. Bueno, pues dejarme que yo haga esto con toda la panceta. Los filetes de redondo, yo ya tengo tres hechos. ¿Me veis cómo los hago? Y vais a hacerlo sencillo. Con un cuchillo ancho, le dais unos golpes así al filete redondo. Ahí. A la vez que lo extendemos un poco, lo ponemos más tiernito. Una pizca de sal. Una pizca de pimientita. Ahí. Ahora, el filete de panceta. Con dos cucharillas nos manejamos aquí ahora con el relleno este de el perejil, la albahaca y el queso y las nueces. Lo repartimos así. ¿Veis? Sencillo, ¿eh? Sin ningún problema. Cogeis y enrolláis. Enrolláis así. Le damos la vuelta. Cogemos un palillito. Y pinchamos aquí en la vuelta. Para que no se nos desmorone. ¿Veis? Ya tenemos cuatro. Pues así voy a hacer doce. En el fondo de la placa, simplemente, como hacemos otras veces, manchamos con un poquito de aceite de oliva virgen el fondo de la placa. Con una brocha lo esparcimos, bien esparcido. Esto es para que no se peguen luego los trozos de carne ahí. Simplemente como un barniz. Le damos como un barniz. Así. ¿Vale? Ponemos aquí los rollitos así, de esta guisa. Por ejemplo. Cuatro. Hemos hecho doce. Tres por cabeza. Tres por cabeza es suficiente. Una gotita de aceite. Una pizquita de nada, ¿eh? Así. Y nos vamos al horno. ¿Veis qué sencillo, no? Una carne distinta con su rellenito. Y queda jugoso, porque lo del queso, lo que hace es luego, al darle el corte y el mordisquito, en la cosita esa de la gracia del queso, se le queda ahí. Vamos a hacer una vinagreta distinta. Mientras se nos hace la carne, pongo una sartén. Enciendo el fuego. Pongo aceite y pongo dos dientes de ajo. Lo abro por la mitad, el ajo. Y así le damos el saborcito de ajo, ¿veis? Hacemos que el ajo se dore un poquito ahí. Cuando se haya dorado el ajo, aparto un poco y le añado vinagre. Y luego dejo que reduzca. Pero no echéis el vinagre cuando esté el aceite muy caliente, pues si no, os va a chisporrotear. O sea que doramos el ajo, apartamos, le echamos un chorro de vinagre y luego lo ponemos a fuego, suave, 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 para que vaya reduciendo. Por eso digo que vamos a hacerle una vinagreta distinta. En lugar de hacer el aceite crudo, le vamos a dar con ese toque del ajo y el vinagre reducido que le va a dar una chispa especial. Dejadme que se me dore esto. Sal. Dejo un poquito de vinagreta para echarle a la carne por encima. Esto mezclamos bien. Ahí. Perfecto. Colocamos aquí la rúcula. Ahí. La vinagreta. Así. Ahí. Sin abusar. ¿Veis qué toque más bonito le queda?